de Estados Unidos. Vamos con los detalles de esta jornada allá en Reforma 135. Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América del Norte presentaron a la consideración del Pleno, un punto de acuerdo por el que se ratifique el nombramiento expedido a favor del ciudadano Miguel Basáñez Ebergenji como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en los Estados Unidos de América. Veamos cómo se dividió la discusión en la Cámara Alta. El primer dictamen que el Senado de la República aprobó al iniciar esta legislatura fue precisamente este nombramiento del embajador de México en los Estados Unidos. A nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, su presidenta, la senadora Gabriela Cuevas, dijo que en América del Norte viven 35 millones de personas de origen mexicano, por lo que uno de los retos de la embajada será la protección de niñas y niños migrantes y fortalecer la frontera entre ambas naciones. El reto es construir más puentes, es construir una frontera humana, construir una frontera del siglo XXI, no de aquellas de la mitad del siglo pasado. Que construya una política firme, inteligente y útil y una estrecha relación diplomática con los Estados Unidos. Pero también le pedimos que esté cerca del Senado de la República, que rinda cuentas, que trabaje con nosotros. Al fundamentar a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, el senador Alejandro Tello se refirió a los retos que habrá de cumplir la agenda de trabajo del nuevo diplomático. Propone trabajar en una nueva arquitectura de la relación bilateral entre México y los Estados Unidos, considerando que esta es la relación más importante de nuestro país con cualquier otro en el mundo. En segundo lugar, plantea el empoderamiento de las comunidades mexicanas y el cierre de brechas con la sociedad norteamericana. Bueno, y luego de la fundamentación de las comisiones dictaminadoras, el presidente de la mesa directiva, Roberto Gil, otorgó la palabra a los grupos parlamentarios para hablar al respecto del nombramiento. Desde su escaño, la senadora Laida Sansores señaló que el embajador mexicano en Estados Unidos debería ser una persona con mayor experiencia diplomática, que defienda, dijo, los intereses nacionales. Tengo la duda de si será capaz de defender los intereses nacionales cuando más parece embajador de Estados Unidos para México que de México para Estados Unidos. Primero se les pidió al gobierno americano la bendición y después lo traen a este acto de simulación al Senado, para que nosotros lo votemos. El senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Partido Verde Ecologista, destacó que la designación de Miguel Basáñez como embajador es relevante por el conocimiento que tiene de las relaciones y la política de los Estados Unidos de América. Y que sea encabezada dicha embajada por alguien de gran experiencia en el ámbito académico, sí, pero también con experiencia en el sector público que no podemos desdeñar. Ante los comentarios de precandidatos a la presidencia de Estados Unidos que discriminan y atacan a los migrantes, es necesario contar con un embajador que trabaje para salvaguardar la integridad de las y los con nacionales que se encuentran en aquel país, lo señaló el senador del PRD, Benjamín Ruiz. Lo que necesitamos es un representante nacional que vea por la nación, es decir, por las personas mexicanas y sus valores, por sus intereses también y por sus anhelos. Por el Partido Acción Nacional, el senador Ernesto Rufo Apel señaló que la agenda entre México y Estados Unidos es amplia y que una de las tareas más importantes para el embajador será la construcción de un diálogo permanente. Reconoció la trayectoria de la persona designada, sin embargo, criticó que la embajada haya permanecido sin titular por seis meses. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional está a favor de la designación del doctor Bazañez como embajador de México en Estados Unidos. Sin embargo, expresamos nuestra inconformidad por el procedimiento atropellado e incongruente seguido para su nombramiento, ya que por un lado el Ejecutivo dejó pasar más de seis meses para nombrar al titular de la embajada. Finalmente, la senadora del Partido Revolucionario Institucional, Juana Leticia Herrera, destacó que los temas que se encuentran pendientes en las relaciones entre México y Estados Unidos deben de ser abordados desde perspectivas amplias y con visión estratégica para generar resultados compartidos por ambos países. En el doctor Bazañez encontramos la combinación afortunada de un político experimentado y un intelectual maduro que conoce de cerca las realidades del país que lo envía y de aquel que lo recibirá como representante del gobierno de México. Bueno, luego de estos posicionamientos, senadores de los diversos grupos parlamentarios representados en la Cámara Alta, debatieron a favor y en contra sobre la sedesignación de Miguel Bazañez Ebergenji como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en los Estados Unidos de América. El titular del Ejecutivo propuso para el cargo a Miguel Bazañez, quien no cuenta con experiencia en el servicio diplomático y quien como credenciales exhibe su trabajo con uno de los tíos lejanos, Alfredo del Mazo González. Durante la década de 1980, Bazañez fue brevemente procurador de justicia del Estado de México. Votaremos a favor de la designación del doctor Miguel Bazañez como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en los Estados Unidos de América, en virtud de que su trayectoria y experiencia lo colocan como una persona idónea para llevar a cabo la importantísima tarea de fortalecer la relación bilateral. El doctor Bazañez ha demostrado contar con el perfil idóneo para ser nuestro representante ante Estados Unidos. En primer lugar, por su bagaje académico y cultural. El doctor Bazañez es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Administración Pública por la Universidad de Warwick, maestro en Filosofía Política por la Universidad de Londres y doctor en Sociología Política por la misma universidad. Bueno, posteriormente, en votación nominal, el Pleno del Senado de la República aprobó con 98 votos a favor y 3 en contra, el dictamen por el cual se ratificó a Miguel Bazañez de Bergenji como embajador de México en Estados Unidos. En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor del ciudadano Miguel Bazañez de Bergenji como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en los Estados Unidos de América. Comuníquese. Bueno, este nombramiento fue remitido al Ejecutivo y una vez ratificado el nombramiento por parte del Senado de la República, el presidente de la mesa directiva, el senador Roberto Gil Suart tomó la protesta al ciudadano Miguel Bazañez de Bergenji como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario de México en los Estados Unidos de América, designado por parte o propuesto para su ratificación por parte del Ejecutivo Federal. Protesta, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de embajador extraordinario y plenipotenciario de México en los Estados Unidos de América, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la unión. Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Felicidades, señor embajador.